Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Minecraft Nos acompaña la señorita Kirsa Munglite Hola Y hoy vamos a hacer una pequeña guía turística, ¿por qué? Porque hemos creado, bueno literalmente, todo lo que hemos grabado estos días Pues lo hemos grabado en apenas, no sé, los dos primeros días del server, ¿vale? Estamos creo que en el día 4 o el día 5 del servidor Y por tanto han pasado dos días que no habéis visto ¿Qué pasa? Que esto parece una auténtica locura, ¿por qué? Porque ya cada uno tiene nuestras casas Tenemos incluso un estudio de grabación, como podéis ver por aquí, ¿vale? Esto es un estudio de grabación del programa de cocina de Kirsa Munglite Porque Kirsa tiene un programa de cocina ahora, ¿vale? Y justo hemos aprovechado una pausa en su programa para hacer todo esto Como veis incluso tiene aquí a Malika y a Leta, que son sus cámaras, ¿vale? El regidor se ha ido ahora a tomar un café, está por ahí atrás, pero bueno En este caso esta es su cocina Aquí, bueno, pues veremos todo esto En plan incluso esto echa agua Ah no, pues no echa agua Si no, es que ya está el agua echada porque lo de abajo todavía no funciona bien Ah, vale, sí No sé por qué, entonces tendremos que arreglarlo Se ataca el desagüe Nada, esto ahora llamamos a Billy, que es el de los mantenimientos Y en fin, esto es para las lucecitas, ¿vale? Como veis aquí está bastante guay Espérate, le doy yo si quieres Mira tú las luces Vale, sí, sí Mira qué bonitica, oye, mira qué bonito Este en principio sería el estudio de grabación Vamos para arriba porque esta es una casita bastante mona Supongo, esta zona para qué la vas a usar Aquí tenemos una impresora Esta zona todavía no está terminada, ¿vale? Pero esto es como una pequeña sala de lectura Sí, lo pequeña Y desde aquí puedo pescar No, la verdad que sí Aquí en plan de... O sea, lo probé ayer Que desde aquí podía pescar Entonces me viene genial para la cocina Y tenemos toda esta habitación para hacer todo lo demás Aquí tengo el canvas Que es para poner los diferentes cuadros Si Si quieres poner aquí Dale al clic derecho A ver, voy, voy Y lo ves Ah, mira, aquí están los cuadros que tenemos ¿Vale? Si estos son los de serie Bueno, que podemos crear Y podemos meter incluso nuestros propios cuadros ¿Vale? Como veis tenemos aquí incluso Sí, tenemos nuestros logos ¿Vale? Que bueno, se puede ver claramente Porque está aquí el logo de Kirsa ¿Vale? Justo aquí detrás Claro, como es programa Sí, en mi casa también Como he visto por aquí arriba Se ha visto tanto mi casa Como la de Kirsa ¿Vale? Es en plan Me voy a subir al tejado Y además Hostia, además Esto es un poco balconin, ¿eh? Esto parece un poco mallorca Sí, puede salir, puede salir Sí Porque si algún pez se quedaba atascado Yo quería poder salir a por él Sí, sí Mira, esa es la casa de Kirsa Y esta es la nuestra, ¿vale? Ahora primero vamos a ir a por la de Kirsa Y luego iremos a la nuestra Y luego la de Zafira La de Zafira es muy, muy bestial, ¿vale? Y además tenemos tren Tenemos incluso un coche Vamos a bajar Ahí hay bastante cosita Hemos construido una carretera Hemos construido una vía de tren Con un transporte Que va a todas las casas Justo se ponen a llover ¿Puedo hacer que sea de día, Kirsa? Sí Me han dicho ¡Oh! ¡Dios del tiempo! Que se haga de día En realidad no es de día Lo que pasa es que está lloviendo Pues más de día Perfecto Vale, aquí tenemos nuestro cochillito Que está el coche de Zafira ¿Vale? Que, bueno, como ella es la que más lejos vives Bueno, necesitamos un transporte Sí o sí Hemos construido una carretera Que esta carretera hay que mejorarla, la verdad Y aquí en principio Me toca a mí construirla Como una gasolinera ¿Vale? Que en este caso Pues no está construido todavía Pero bueno, vamos a casa de Kirsa Que está justo por aquí Mira, con sus plantitas Sus cositas Qué bonito Oye, qué bonito Mira, aquí ha hecho Sí, una especie de plazoleta Aquí en verdad es un arbolillo Así en medio Estaría guay A ver En medio quizás no Porque cortarías en la vista De las dos casas Pero Por un árbol chiquitito Por el lago Es que allí hay un lago También Vale En la zona del lago Pues sí Como veis por aquí Como Kirsa es la que hace El tema de la comida Literal Esta es la que hace La comida antes de nuestras aventuras ¿Vale? Antes de que grabe cada episodio En la que prepara todo Pero necesitan muchos animales Y muchas plantas Por eso tiene aquí Este, bueno Este pequeño granjita De gallinas Aquí tiene un par de ovejas Un cerdo ahí revolcándose A ver Me faltan cerdos Sí, la verdad que sí Se me salieron Se me salieron Y tengo que Sí, tienes que hacerlo De dos esos Como yo Aquí hay más ovejas Más ovejas y cabras Esto ha sido todo hecho Por el juego ¿Vale? Me refiero Esto no es por creativo Lo único que está hecho en creativo Son las casas ¿Vale? Casas y ya Todo lo demás Hostia, una manteca Allí tú Pues ten cuidado Vale, aquí hay un montonazo De vacas Incluso hay un toro Que no se me ha hecho ver Ahí está el toro Mira el toro que es potente Madre mía Que vaca más grande Vale, esperemos que se ha mantecado Nada ganada Aquí tenemos una pequeña fuentecita Aquí tenemos la piscina Donde hace unos días Pues hicimos la intro Vale, aquí tenemos la cueva Que en esa cueva es donde vamos O fuimos la primera vez A minar y eso Actualmente yo tengo ya Una mina en mi casa Aquí tenemos incluso un huerto Que vamos a entrar Una puerta ¿Por qué cojones hay tantas ovejas En el huerto? No lo sé Y un caballo Ese no será mi caballo El caballo es mío Pero las ovejas No deberían estar aquí Vale, es que tengo un caballo blanco Que desaparece Literal Cuando me monto y me bajo Hay veces que desaparece Se vuelve invisible Y luego aparece cuando le da la gana Esto no es normal Son todas las ovejas iguales Sí Qué extraño Esto no lo ha hecho el server Oh sí Se puede haber generado Puede haber algún No No O sea, si te fijas Están como súper Todas iguales Todas de la misma Y todas aquí dentro Para joderme el huerto No lo sé No, yo sí lo sé Caramel ¿Qué ha sido de esmo? No Mi prima la del pueblo O sea que sí Esto no es normal No sé Pero bueno Como veis por aquí Ay, me he caído el agua Me cago, hostia Vale, como veis por aquí Hay un montonazo de cosas Vale, están todas las frutas O sea, todas las hortalizas Todas las verduras y todo Y como Kirsa se va a quedar aquí Todos Bueno, digamos que Sacándote de su forma Digamos que tengo que salvar mi huerto ¿Sabes? O sea Literal que ya me he quedado sin agua Dios En fin Bueno, en fin Seguimos sin lloros ¿Vale? Tenemos aquí este gran puentecito Este puentecito de aquí Que hemos hecho Bueno, es mucho mejor que hicimos en su momento Toda esta zona la remodelamos un poco ¿Vale? Bueno, en este caso fue Esmo Que no vea la que nos lió Aquí tenemos mi casita Que está sin construir Pero para que veáis como Como va, ¿vale? O la idea de que quiero ir de casa Esta, digamos, la es el hall Aquí pondría cosas y tal Aunque realmente no sé qué cosas poner Si me decís en la caja de comentarios Que poner y tal Pues yo, perfecto Aquí tenemos una mina La cual se puede acceder desde ambos sitios ¿Vale? Vale, hub Aquí tengo hierro Que este hierro en verdad no lo quiero quitar Porque tengo bastante Bajé muy profundo Porque, pues sí, la verdad Hay bastantes cositas Encontré una mina natural Aquí tengo mi sala O la sala de descanso No tengo tanto una armadura normal Que como veis yo no tengo ninguna armadura Y la armadura del dios Margarito ¿Vale? Junto con la espada Que al final fui a quitar todo esto Puse ahí mi logo en plan grande Aquí tengo cuatro hornos Y los que tengo carboncito Obviamente no tengo mucho carbón En plan no tengo todos carbón Aquí la mesa de crafteo Aquí esta mesa que realmente Pues está aquí la verdad Aquí tendré que poner una imagen Pero es que lo he dicho No sé aún qué colocar en cada cosa En el único... Uy, qué lagazo En el único sitio Que sé dónde colocar cosas En este, ¿vale? Que este es de los materiales Que fuimos... Mira, fuimos súper súper lejos Ni nivel... Fue en un directo de Kirsa ¿Vale? Donde fuimos a... No sé 40 minutos 30 minutos de viaje En plan andando y a caballo ¿Vale? Y al final encontramos una mina Súper 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 enorme Nos tuvimos que ir de ahí Porque estábamos hechos polvo Literal No teníamos más materiales No teníamos nada de todo Y digo Venga, vamos ya para casa Encontramos muchísimas cosas Tanto redstone Como hierro De todo O sea, diamantes también O sea, diamantes que conseguimos Como... 30 y pico 40 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que obviamente los repartimos entre todos Somos tres Pues eso Aquí hay más materiales Aunque en este caso son más Cacas Tampoco hay mucho más La verdad Vamos a pasar ahora A mi pequeña... Mi pequeña... Bueno, la zona de descanso Vale, aquí se supone que tengo un caballo blanco Creo que estaba por aquí Mira, allí está mi caballo blanco Este es el caballo blanco que desaparece ¿Vale? Y está un poco más como suelto A ver si lo puedo coger Vamos, caballito Se llama Blanquita, ¿vale? Blanquita Voy a intentar ponerlo aquí dentro Para que no desaparezca Vale, quédate aquí, ¿vale? Por favor Por favor Vale, tienen agua, tienen comida Vale, tienen agua, tienen comida Perfecto Son tres caballos los que tengo Tengo dos domados Uno sin domar Pero bueno Esto tampoco nada mal Bueno, si los otros creo que sí están domados A base no le falta la montura Aquí tenemos el lodo azal Con los cerditos ¿Se han comido otra comida? Ah, no Ay, pero si no tienen comida Bueno, pues yo le pondré comida Qué raro He tenido que hacer las vallas de doble altura Para que si no se escapan, ¿vale? Aquí tengo más Más de lo mismo, ¿vale? Tengo más de lo mismo Con doble altura Pero aún no sé qué poner Aquí tengo también mucho huerto En este caso Quería poner... Sí, sé que no es así Pero quería poner dos clases De lo que sea diferente Lo que no sé es por qué las uvas No me crecen Se quedan hasta ahí Y no me dejan cogerlas, la verdad Muy extraño Pero bueno Tenemos espinacas Salgas Moras Es decir, hay muchas cositas Tenemos fresas Ruibarbo Tenemos nabos Flags En fin Hay muchísimas cosas Y ahora vamos a ir a la casa De la compañera Zafira Por eso vamos a coger el tren Que está justo por aquí atrás A ver el jup Mira, tenemos aquí hecho el camino Eh, aquí me han quitado el camino Qué cabrones Bueno Ya he puesto el camino ese Me han quitado Vale, aquí tenemos Hostia Hostias Un ender Me cago Voy a quitar la lluvia ¿Y de día por fin? No Casi Vale, aquí tenemos la estación de tren Que esto lo construyó todo Eh, Zafira ¿Vale? O Alice Mejor dicho, perdón Lo construyó Alice Un puto arquero ahí Vale, aquí como veis Pues bueno Lo construyó todo Y lo cogí Lo copié Vale, lo copié y pegué Eh, vamos a esperar Que venga el tren Que no debería tardar mucho Hay un cofre aquí Que no sé por qué tardar el cofre La verdad Tenemos aquí una parada hecha ¿Vale? Por eso hay esto de aquí Vale, esto que veis aquí Eh, son, no sé Es lo de Redstone La verdad De eso es el cargalis ¿Vale? Que es la que sabe de todo eso Y nada Vamos a esperar aquí tranquilamente A que venga el tren No puedo sentar, ¿no? Ah, pues sí Y a ver lo que tarda en llegar Nada Que me acaba de decir que el tren no funciona Vaya, por Dios Esto parece extremadura Tú, por el tren Pues leche Voy a coger mi caballito entonces Voy a coger el blanco Es que el blanco es el de la suerte Es que el blanco me salvó la vida ¿Vale? Abrete Gracias Me salvó la vida Y diréis ¿Cómo, caramelo? Pues bien Fui súper, súper lejos Literalmente estaba como a Eh A lejos Salta el caballo Porque no salta mi caballo Vamos Fui súper, súper lejos Y el único que estaba ahí Pues era mi caballo, la verdad Que me pudo salvar la vida Es que No salta por la puerta En plan, por la puerta no entra Yo como entré fue así ¡Joder, macho! Tengo que hacer una serie de para los caballos Desde ahora Vale Es que la única manera que tengo en serie de aquí Es con los saltos Vale, pues ¿Dónde estás? En la estación de ella ¿Ah, ya estás allí? Sí Vale, vamos a ir por la vía del tren si queréis ¿Vale? Así vamos viendo un poquito todo Esperemos que ahora no venga el tren Porque el tren se supone que no funciona Ah, coño A ver, cómo va a funcionar el tren Si está aquí estrellado ¡Ay, Dios mío! Se ha estrellado el tren Está alto quemado, ¿vale? Por eso está ahí Se está tan, tan eso Esperemos que ahora no venga el tren Ah, hostia Se está quitando el tren, tío Ahora nos vamos a poder pasar aquí Para allá Tela What the fuck? No sé qué pasa con el tren Pero vamos También sigo que el tren está un poco defectuoso ¿Vale? Porque hay veces que No sé Como que te haces daño O sea, te has metido dentro como Como cliente, ¿vale? Como pasajero Y te pego unas hostias ¿Qué para qué? Espérate Que yo soy un poco también torpecito Salta, Blanquita Vale, ya me he caído Blanquita, no te preocupes Blanquita, solo es agua Tranquila Tranquila, amiga Tenemos que hacer un camino O podríamos haber ido por la carretera Pero bueno Aquí tenemos un caballo Hay que ir como se debe Vamos, estoy empujándola No preocuparse Vamos, venga Un poquito más 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 Vale, perfecto Venga, chita un poquito más a la izquierda Vamos, Blanquita, hija Que va a caer esa hostias Tiene que subirla ahí delante Vale, ahora es que sí Vamos, venga, venga Vale, vamos corriendo Vale, aquí en principio ya no hay agua Ninguna O eso creo No, perfecto Vamos a ir por la vía del tren Haremos justo aquí a la izquierda Y lo dicho, esto lo ha construido todo Alice ¿Vale? El tema de las vías del tren y todo eso Desde su casa Hasta las nuestras Incluso, vamos Sigue bastante más Es como que recorre No todo el mapa, obviamente Porque es infinito Pero sí Buena parte del mapa Pero bueno Casualmente lo iba a grabar Pues no funciona Qué casualidad No tanto, si lo queréis ver Cómo funcionaba y tal En el directo que hizo Killza en Twitch Hace unos días Pues lo probamos, la verdad Sí, además estuvimos allí Como media hora Sí, porque no funcionaba Hasta el banco No funcionaba Porque tenía que calentarse Es que cogimos un tren de vapor Entonces pues no funcionaba La verdad Tenía que calentarse el agua Vale, tenemos este apentecito Que también la ha hecho ella Mira, qué bonitisco Voy para atrás Que si no me la pego Vale Y aquí me voy a parar Bueno, aquí no voy a parar el caballo Entralo Vale, aquí sí Uy, no me vas a caer Vale, empecemos por aquí Esta es tu casita Que es la verdad Que es impresionante Tiene ahí a la derecha Como has visto la piscinita Aquí a la izquierda Tiene un granero O me lo han dicho Bueno, sí, un granero En el que tiene Un tractor bastante tocho Yo creo que aún no he visto La... No, creo que no la he visto No, no vi la casa entera Porque quería grabarla O sea, quería verla justo hoy Vale, vamos a ver Cómo está todo eso Vale, está bastante bien ¿Me puedo sentar? Ah, tiene el timbre, es verdad No va a abrir nadie Pero bueno Da igual, tenemos las llaves Mira qué chulo es esto Del gato Eso se lo hice yo Ella no sabe que está ahí Tío, qué chulo Lo tiene que ver todavía Ah, mira, suena Uf, madre mía Ya no se calla, ¿no? La cara no para No, the fuck Vale, pues tenemos aquí Una gran chimenea La chimenea está guapa Yo podría hacer una Parece que la mía Tendría que siempre ir más mordernita A ver Mira, aquí tiene toda la La gaza Uf, madre mía Se me ha caído Tiene aquí todas sus cositas Todo esto funciona Vale, incluso Mira, tiene aquí una caja Para que no le quitemos las cosas Aquí tiene los diamantes Seguramente No se calla, ¿no? No Vaya Tiene aquí incluso el baño Con su duchita Un rico rico, papá Ote, se echa agua, tú Ha conseguido el progreso No more sky Sky need Sky need in tipping ¿Cómo mola tú la ducha? ¿Ha visto la ducha? Si quitas el sonido Lo vuelves a ponerse Vale, el agua Que es un poco No sé, sin gravedad A ver ¿Puedo guiñar? Sí Hasta una secadora, tío ¿Qué cojones? What the fuck La casa automatizada ¿Te puedes cargar la mierda esa? Si puede ser No, sí Te he dicho que reinicies el volumen Ah Fuck Perfecto Ahora sí que sí Vale, por fin se ha callado la mierda Cosa esa Esta casa está casi toda automatizada A ver ¿Se puede ver la tele? Sí que se puede ver la tele Pasa que no sé qué canales A ver No sé cómo se ponen los canales Pero bueno Se supone que se puede ver Madre mía La casa automatizada Vamos a ir para arriba A ver qué es lo que hay para aquí Ay Madre mía Te voy a dejar un poco claustrofólico Madre mía Tiene aquí solo el PC Gaming ¿Vamos a sentarme? No puedo, ¿no? Sí Derecha Ah, coño, es verdad Que era derecha Y yo agachándome, tío ¿Se ve? ¡Hostias! ¿Se puede jugar? Claro Puede hacer un montón de cosas Lol What the fuck De ahí es donde le he hecho yo El Nyan Cat de abajo Cómo mola, tío Qué chulo, ¿no? Mira, pixel painter Sí, aquí podemos pintar Y todo eso Cómo mola Mamá, tú Tío, aquí en el Minecraft El router Claro, el router está aquí Sí, cómo mola, tío La impresora que también es funcional, supongo Bueno, esa impresora creo que no ¿O sí? ¿Esa sí? Sí, sí ¿Cómo te crees que saqué yo el cuadro? No sé Con el que tenías tú en tu casa No, el cuadro de abajo El de Nyan Cat Es verdad Si no me voy a tu casa a verla Lo hice con el PC Y luego lo imprimí en la impresora Vale, mira, incluso aquí Cuánta ropa Aquí se supone que puedes meter ropa y tal Porque hay un montón de ropa para hacer Incluso de Yo qué sé Detrás es de Superman De Deadpool Hay mil cosas Literalmente hay muchísimas cosas Y en principio la casa de Safi Bueno, la parte trasera no la he visto A ver Bueno, ni trasera ni la de la zona del granero Hay unas vistas Ahí hay encerrada una bruja Me parece En aquella casita Tiene aquí Gatos flotando Este es el huerto de ella Aquí podría poner unas vallas Porque si no Tener que ir para afuera Para tener que Es una lava, tío No sé por qué es una lava Me está la puerta Y luego me dicen Que quedo todas puertas abiertas No sé por qué, la verdad Porque lo haces Vaya, mira Ah, mira qué chula la puerta La puerta es naturalísima La vista Vale, aquí tiene un huerto Esperamos Tiene mucho espacio Desaprovechado He terminado Todas las Ya, hombre, supongo Todas las semillas Que tenemos en casa Y todas las cosas que hemos plantado Han sido cosas que hemos encontrado O que las he encontrado que irse Y se las he quitado, la verdad De hecho, si te fijas Ha puesto los nenúfares Para poder desplantar Sin tener que saltar Ni nada Sí, sí, sí Muy bien Una muy buena idea ¿Esto qué es? Uy, espérate que tengo hambre ¿Se supone que esto es una maceta? Bueno, sí, esto es una maceta Un poco extraño No, es una planta No sé qué es A ver Sí, ahí está la zona de la piscina Pero yo haría esto un pelín más Bueno, ve Un pelín más comunicado Pero bueno A ver Aquí está la piscina Que tiene luces Que estas luces Le ayudé yo a A ponerlas En plan, luces debajo de la piscina Vale, estas de aquí Son estas lucescillas ¿Vale? Para que iluminen la piscinita De noche Y el trampolín Como vais a ver ¿No suena? Ah, sí ¿Ves? Voy Voy Salta, salta, salta Para que se ve Sí, sí Para que se vea ahí No, no se ve de fuera Sí, sí que se ve Sí que se ve Tiene que ser más adelante Y darle al espacio ahora ¿Ves? Se ve ¿Ves? Sí que se puede saltar Hace unos saltos acrobáticos Mortales impresionantes Pero bueno, no para hoy La verdad Vamos a ver por último Ya la zona de los animales Que tienen por aquí Tiene muchísimo espacio Y es una pena No poder ver Uy Esto lo he arreglado Esto no lo he visto yo ¿Esto qué es? Hostia, ¿qué es esto? Rural de queso ¿Qué cojones? Pues le he quitado queso What the fuck Esto para qué cojones es, tío Madre mía Queso para hacer leche Para hacer Madre mía Madre mía Son todas las máquinas Que necesitan Sí, sí Mira el carpintero Hostias Aquí hay muchísimas mierdas ¡Mierda, eh! ¡Mierda, toro! ¡Eh, toro! ¡Eh, eh! ¡Vete aquí! Ah, no tengo flechas Vaya ¿Me ha quedado aquí? No, este lo habrá quedado aquí Para algo, supongo Antes tiene un tractor Pasé que no sé Qué ha hecho con el tractor Ah, sí, está aquí fuera ¿Tiene remolque? Sí, tiene remolque Mira, tiene El gallinero Lo tiene automatizado ¿Vale? Para ¿Hasta aquí la puerta? Sí Para directamente Ir aquí Y coger el huevo Porque Porque es así La verdad Es bien bonética Perfecto A ver Esta zona ¿Cómo es? Mira, tiene Tiene hasta una caseta El perro ¿Tendrá perro? No 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 lo hemos visto La verdad Se la ha escapado Mira, tiene Cosita aquí tendiendo ¡Ay, mujer! ¡Qué salado! Un poco planas Las cosas Pero bueno A ver Tiene aquí Las vaquitas Este está como todo Mucho más automatizado O sea, no tiene nada Que ver con la de Kirsa Que la de Kirsa Es a mogollón todo Pero es normal Vale Hay una vez ahí Eso de más automatizado Aquí no hay nada A ver, esto no Pero sí que es cierto que te ¿Esto qué es? Aquí no hay nada automatizado Lo único que tiene Las vallas más grandes Bueno Y la zona de La vaca sí Me ha gustado Me ha gustado Vale, por último Vamos a ir a casa de Kirsa Uy, se me mete aquí Donde no era Vamos a ir a casa de Kirsa Que se nos ha olvidado Se nos ha olvidado Que Kirsa tenía la casa Madre mía ¿Suele pasar? Vamos a coger el trato En plan solo un poquito ¿Puedes montar atrás? A ver A ver, no No creo No se puede pitar, ¿no? No se puede No se puede pitar Vale, pues vamos a quedárselo Aquí mismo ¿Por qué no? Fuck Eso es otro remolque Vaya Ha sido un ladrón Ha sido un ladrón Ha sido el vecino Seguramente ¿Puedo pasar por aquí? No Bueno, vamos a ir para casa Y os enseño la casa de Kirsa Así ya por últimos Porque veis como tenemos De, no sé De tocho el servidor y tal ya Así que Y mi caballo No Aquí hay ¿Hay? Ah, coño, ¿verdad? Si es una gasolina ¿Cómo se coja la gasolina? Aquí a la derecha Oh Voy a coger dos A ver si esto funciona así ¿Cómo se reposta? A ver Pues cógelo con la mano Con la mano, con la mano Y se lo das Sí, lo tengo Pero el monto ¡Eh! Cabemos dos, lol Es verdad Pero no sé cómo Pener gasolina, ¿verdad? O sea Se ha cogido el coche Kirsa, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Que tienes el coche encima? ¡Oh, my, cat! No sé cómo soltarlo ¡Oh, my, cat! ¡La mujer maravilla! ¿Qué has hecho, mujer? No sé ¿Estás tan feta? ¿Me puedo montar el coche? ¡Eh! ¡Hora! ¿Eso qué es? Mi espada Bueno, pues Ya suceso Voy para adelante Puedo ir de arropello, ¿eh? ¡Hala! ¿Puedes hacer de día? ¡Bio, mujer! No puedes montarte, ¿no? No Pues Pues Sí, venga, va Que yo llego rápido ¡Yuhuu! Vale, vamos a ir probando la carretera Te lo he dicho Toda esta carretera Igual que las vías del tren Y todo esto La ha hecho ella, ¿vale? Igual que el parking ¿Voy a la misma velocidad que tú? Sí Sí, vamos igual Bueno, pasa que tú te cansas Y yo gasto a la gasolina Pero bueno, la gasolina es lo de menos aquí Pero la comida para mí Sigue el ro de menos Ya, sí, de verdad ¿Qué la hago yo? Mira cómo mola tú Aquí el travesío La travesía que tú saladita Pasa que bueno La carretera en principio Era de como de dos carriles O mejor dicho De mucho más pequeña Y tuvimos que ampliarla Porque no cabíamos O menos Sí que cabíamos Pero era muy difícil maniobrar Y las curvas Era una locura Vamos, Kirchner ¿Te he perdido o qué? Sí Me he quedado sin comida O sea, en plan de Claro, hasta mira He tenido hume ¿Y esto? Ah, coño Si estamos aquí en casa Joder, pues sí que tardamos poco Sí ¿Y su coche es de ese precio? Ah, no, que ha ido con el coche Es verdad Vale Pues voy a quedar directo aquí Igual, mira El mismo aparcamiento Que habéis visto allí Lo tengo que hacer aquí, ¿vale? Que realmente es un aparcamiento Pero realmente es una gasolinera Voy a ponerlo justo aquí Vamos a ver la casa de Kirchner Qué rápido hemos venido tú No sé si es que estábamos tan cerca Joder, hola Hola ¡Jua! Vale, Kirchner ha ampliado su casita, ¿vale? No sé si la vimos en su episodio Creo que sí Uy ¿Sabes qué es lo que pasa con esta casa? Mira, vais a verlo Estamos corriendo normal Mira Se va súper rápido por aquí Es lo único que no me gusta Coño, es la verdad A mí me encanta Mamiro Como veis tiene una casa en forma de Pero eso es mi casa y no la tuya De piano Uf Ay, es verdad Bueno Como esmo vino aquí Y se puso a tocar a las cosas de Kirchner Y se empezó a cargar Que es un par de cositas y tal Que de hecho lo ha vuelto a hacer ¿Así? Las ovejas de quién te crees que son No lo sé He estado media hora matando ovejas Y encima tengo Sí, pero otra vez Pero otra vez ha envuelto No, es que no he matado a todas Ah, vale Y lo ha dicho Alice Digamos, la diosa del server Puso que esta zona fuera de PvP Vale, para que no se pudiera Romper nada Eso espero Me iba a poner a romper una cosa Pero espero no romper No, en plan Puedes romper cosas Manualmente Pero no puedes hacer dinamita No puedes hacer Ah, vale, vale No se puede romper ¿Sabes? Vale Pero tú puedes quitar cosas ¿Sabes? Mira, aquí está el bañecito Tenemos por aquí todo esto La casa mola Va a ser que demasiado oscura No sé Kirchner y yo en este sentido Somos como el día y la noche O sea, mi casa es totalmente blanca Y la suya es negra No sé Algún día incluso haremos Una pequeña guerra Entre facciones El mal contra el viento Es el mal Mira, aquí tenemos a Blocking ¿Qué Blocking? Esto es súper oscuro, ¿verdad? Chavales A ver, esta zona no Ya está Pero abajo es más oscura ¿Esto que hay para tirarte? No Es que desde ahí Se podía pescar en los Pequitos Ah, pues me voy a tirar Luego hacemos un Intento acierto, ¿vale? Si podemos meternos ahí abajo No creo que muramos Desde aquí, ¿no? Tienes aquí el portátil también Sí, tiene aquí la mesa gaming Que con sus vistas A la montaña Mola ¿Esto qué es? ¿El router? El portátil ¿Qué color es más feo? Está cerrado ¿Cómo se abre? Uy, coño Ah, no se va a abrir, ¿no? Es así la forma Sí Ah, what the fuck Como mola Vale, por el día otra vez Vale, pues Vamos a ir concluyendo por aquí Este episodio Vamos a tirarnos A la piscina Me encantó primero Pero que se haga de día Por si acaso No, da igual Venga, pues primero Se mató A ver Justito Ahí va, me he pasado, tío Es que tengo las piernas muy largas Me he pasado Fuck Vale, pues mira Vamos a hacer un intento Porque total creo que no nos matamos No, no te mates Me ha gustado, tío No había visto John en la casa Uy, fuck Te he puesto leche O queso No da igual Deja la otra luz Vale No, si me viene bien Oh, bueno, casi Me he perdido una pierna No No Bien, fichas, vale Ahora sí que sí Vamos a quedarnos por aquí Este pequeño episodio Donde hemos mostrado Todas nuestras pertenencias Para que veáis que ha avanzado Bastante el servidor Ah, por cierto No lo he enseñado Se olvidaba En el día 3, 4 Vale En un día de no grabación Que hicimos Vino Esmo Hizo un árbol gigante Bueno, Esmo Hicimos un árbol gigante Literal que era como de aquí Aquí de gordo Y súper para arriba Eso generaba mucho lag Tuvimos que romper cosas Luego también tuvimos Aquí sí que hizo el hacer de su casa Pero tuvimos que romper la antena Porque es que Colocamos ¿Veis eso? Eso es las luminarias, vale Pues lo colocó por todo el suelo Entonces también daba mucho lag Tuvimos que quitarlo Y en fin Aquí quiso hacer otra cosa Pero no sé Esmo que queda toda la mitad También les dije Que me hicieron la mazmorra Y vosotros la habéis visto Yo tampoco En fin, chavales Ahora sí que sí Un buen les agradece Y nada Dejadnos comentarios En la caja de comentarios ¿Dónde va a ser? Si no, en mi casa No, bueno, no Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye